Representantes de organizaciones de mujeres, de sociedad civil, afiliados al movimiento CEMIA, tengan cada uno de ustedes buenos días. En esta mañana vamos a desarrollar una actividad consistente en una conferencia de prensa. Previo a realizar nuestra pequeña agenda, vamos a prender una vela de forma simbólica, esto para también darle esa confianza al pueblo de Totonicapán y a Guatemala, confirmar nuestra participación para la segunda vuelta, para la elección del binomio presidencial. Por ello es de que entonces acá, frente al monumento de Atanasio Xul, quien precisamente hace 203 años también se encontraba en una lucha en contra de un sistema cooptado, racista. El día de hoy es por ello que de esta manera vamos a iniciar nuestra actividad, por lo que voy a pedirle acá a la licenciada Delfina Reyes, que pueda ella hacer acto de presencia frente al monumento, para que nos pueda prender esta vela que es un símbolo de lucha, que al final, a pesar de las situaciones que podamos vivir como país, pero sobre todo como movimiento, esa esperanza no se pueda acabar, aún con todas las situaciones que a nivel nacional se está viviendo. Como desconocimiento de algunos, pues por la mañana el Ministerio Público revisó allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, ya los abogados del movimiento a nivel nacional están ya ellos realizando todas las acciones legales y pertenentes que en este caso concien. Es decir, entonces, cómo los compañeros acá, de forma simbólica, hacen ese descendido de esa luz que pedimos para que nos puedan seguir iluminando las energías de los abuelos y abuelas que nos han dejado marcado este camino desde hace ya 203 años y sin embargo vemos cómo la situación de los pueblos indígenas sigue siendo la misma. ¡Que viva Arevalo Mario! ¡Que viva Semilla! ¡Que viva Arevalo Presidente! ¡Que viva! ¡Que todos se levanten! ¡Que nadie se quede atrás! ¡Ni uno, ni dos, sino todos! ¡Popu! ¡Woo! ¡Al pueblo de Totonicapán! ¡Al pueblo de Guatemala! ¡A nuestros afiliados y afiliadas! ¡A todos los simpatizantes! ¡A los amigos y amigas! ¡A los cuarenta y ocho cantones! ¡A los ocho municipios! ¡Muy buenos días! El movimiento Semilla del departamento de Totonicapán estamos acá para pronunciarnos y manifestar nuestro repudio ante estos actos criminales de Curruchichi y de Consuelo Torras y todos los que conforman el bando criminal que están robando la poca democracia que queda en Guatemala. En esta ocasión vamos a dar a conocer nuestro pronunciamiento como Movimiento Semilla del departamento de Totonicapán que dice de la siguiente manera el Comité Ejecutivo Departamental de Totonicapán del Movimiento Semilla manifestamos como partido político Semilla agradecemos el respaldo y apoyo que hemos recibido de forma voluntaria de la población en general del departamento de Totonicapán y sus ocho municipios que se han manifestado en defensa de lo resuelto por el Tribunal Supremo Electoral mediante el acuerdo número 1328.02023 de fecha 12 de julio del presente año emitido por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que declara a la planilla del partido político Semilla integrada por César Bernardo Arevalo de León para presidente de la República y Karin Larisa Herrera Aguilar para vicepresidente y que se procede a la segunda vuelta de elección presidencial el domingo 20 de agosto del año 2023 a la dirigencia nacional del movimiento Semilla reiteramos nuestro compromiso en la defensa de la democracia de un estado de derecho apoyamos y respaldamos todas las acciones judiciales y manifestaciones pacíficas del movimiento Semilla para la lucha en contra del pacto de corruptos quienes han cooptado al estado de Guatemala es evidente la mala fe y el abuso de poder en cada una de sus acciones de la intención de querer dejarnos fuera de la contienda electoral respetuosos del marco jurídico habiéndose hecho oficial los resultados de la primera vuelta electoral se da inicio formalmente con la campaña para la segunda vuelta de elección invitamos a la población en general para que participe en esta fiesta cívica política considerando que es un derecho constitucional elegir y ser electo y al mismo tiempo que la ley electoral y de partidos políticos en su artículo 13 regula la libertad de voto a la población en general invitamos a que ratifique su voto al movimiento CEMIA y hacemos extensiva la invitación al ciudadano y ciudadana que se abstuvo a acudir a las urnas electoral o que su voto haya sido nulo para que esta vez su voto sea al cambio que Guatemala merece por una nueva primavera en defensa de la democracia CEMIA hasta ser mayoría Totonicapán es CEMIA los corruptos son minoría y el pueblo decente somos mayoría Totonicapán 13 de julio de 2023 esto ha sido nuestro pronunciamiento como movimiento CEMIA de Totonicapán pero también agradecer a todos los eh Totonicapenses que nos están acuerpando en este momento en esta conferencia de prensa la lucha no es solo de movimiento CEMIA es la lucha del pueblo es la lucha de la nación sabemos que la corrupción es la enfermedad que está matando a nuestras comunidades que con la miseria que nos están dejando pues somos producto de este esa pobreza que está cada día agudizando a las familias aprovechamos eh solicitar también que se levante el pueblo de Totonicapán ya no permitamos que nos siguen callando invitamos a los diferentes grupos organizados a las asociaciones presentes en nuestro departamento a los colectivos que también están en nuestro departamento a los estudiantes a las universidades el Juntoto Mariano Galvez la universidad regional líderes comunitarios autoridades ancestrales guías espirituales la sociedad civil en general y que no decir las autoridades comunitarias de cuarenta y ocho cantones de los ocho municipios ya no podemos estar ciegos ante esta situación que estamos viviendo no podemos estar sordos para no entender la situación que estamos viviendo un llamado específicamente a las autoridades comunitarias en la primera vuelta estuvieron atentos convocando a las comunidades a cada rato para asistir en asambleas comunitarias y en cierta manera fue evidente que también respaldaron a los corruptos que sabemos que están dañando a nuestro país y ahora es tiempo que nuestros actos también sean coherentes con lo que tanto decíamos como guatemaltecos y como totónica penses a cuarenta y ocho cantones sabemos que es un ente que ha luchado por décadas también de resistir ante estos atropellos de corrupción ante a los atropellos de opresión de exclusión invitamos que es tiempo que todos nos levantemos que nadie quede callado ante esta situación muchísimas gracias a los medios de comunicación que ahorita nos acompañan sabemos que siempre han estado respaldando nuestra lucha como movimientos en mí muchas gracias y si hay preguntas de los medios de comunicación por favor el tiempo es para ustedes tenemos la sede compañero nosotros tenemos sede claro que sí muchas gracias si tenemos la sede pero mejor lo hablamos despuesito de nuestra actividad de conferencia de prensa qué reacciones tiene el partido desde la dirigencia porque se está atentando casi se rompe el orden constitucional con estas decisiones del día de ayer bueno como movimientos semillas de los departamentos pues estamos respaldando las acciones que tiene el equipo a nivel nacional los asesores jurídicos le están dando seguimiento a todas las acciones que establece la ley entonces ellos son los que están al frente de todas las acciones a presentar de acuerdo a lo que se van dando alianzas que van a tener ustedes con partidos políticos anteriores se suma gente a su propuesta como movimiento semilla pues ya nos hemos pronunciado a nivel nacional no tenemos ni un vínculo con ningún partido que forman parte del pacto de corruptos a nivel de Totonicapán ya hicimos saber públicamente que no vamos a tener ninguna alianza con ningún partido político en caso de que procediera a la cancelación del partido cuáles serían las acciones del movimiento semilla canto Totonicapán estarían convocando marchas bueno nuestras acciones creo que han iniciado siempre pero esperamos que no pase porque como movimiento semilla pues somos un movimiento constituido legalmente con toda la documentación transparente que tenemos entonces no hay duda a que semilla quede fuera en caso de que personas quisieran pues adherirse como colaboradores cuál sería el proceso acá en el municipio nuestra invitación siempre ha sido que los colectivos personas individuales grupos organizados todos son bienvenidos la lucha no solamente es de movimiento semilla ahora sino es del pueblo de Totonicapán entonces todos son bienvenidos tenemos la página de votadiferente punto com para los que quisieran sumarse y también pasan por un filtro porque ahorita mucha gente quiere sumarse pero sabemos que también han sido colaboradores directamente del pacto de corrupto a nivel local entonces si todos pasan por un filtro para ser parte de movimiento semilla